Bueno, pues yo os traigo Iréis a renacer El título original es Iréis a... Sí, podéis vomitar si queréis Año 2022 Duración 102 minutos Que son 554 minutos Y 7.854 millones de segundos Porque esto no se acaba nunca Esto se ve cuando empieza Pero nunca termina Pues ahí He estado hundido De la mierda de Lerizer Y dirigido por John ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho esto, John? ¿Por qué ha hecho esta mierda, John? Porque la anterior directiva de Warner Le dijo que la rodara de tapadillo Ya está Entonces le dijeron Bueno, John ¿Por qué no nos firmas la película Y te damos 100 euros Una botella adhesiva Y un paquete de patatas Y el colega potó feliz Claro Reparto Un puñado de inútiles Que no me interesan Ni me importan Porque yo creo que esta Es su primera En su última película El Dominique de los bosques ¿Tú conoces alguno Al Dominique Servus? Claro, porque es de los bosques, tío Este El hijo bastardo De Dominique Purcell Es correcto Bueno, pues esta película Vamos a ver A mí Eraser Cuando la hizo El amigo Schwarzenegger Pues no me gustó Yo fui al cine a verla Y me quedé con la gana partida Y dije Pues vaya mierda Pero es que esta es peo todavía Esto ya es la puta mierda Eraser Eraser en vez de Eraser Eraser Puta mierda La puta mierda Es esta cine ¿No? Ahí está El renacer de la mierda Que yo diría que las películas De Schwarzenegger No me gustó Pues no es anatema Porque resulta Que en aquella época Había muchas buenas películas Estaba Por el mismo Predator Que había hecho también Schwarzenegger Estaban las de Rambo De Tito Estarone Estaba Bruce Willis Con la jungla de Cristal Estaba todo el meollo Y entonces Si esta película Era más flojita Pues tú decías Esto es una mierda Yo estoy seguro Que la veo ahora Y digo No ve que película Que esta quien la ha hecho Los rusos O que Pero en aquella época Era una mierda Y como le puse La etiqueta de mierda Bueno no la he visto más Pero se me ocurrió La genial idea De ver Esta puta mierda De lo cual estoy Muy arrepentido Si Es que además El aspecto que tiene De Teleserie Que puerca De la CW Tío Echa con 3 euros Y asco Que no Que no Que no Que en vez de rodar En Estados Unidos Se fueron A A Sudáfrica Allí Para que no los viera nadie De la película Y para Cuatro dólares Pues firmaban Siete días Allí le daban A los negros Un poco a tan soa Y te daban Para dormir Y todo lo que tú querías Vamos Yo que soy fan De la anterior Y veo que Esta es Todo lo anterior Pero todo mal Todo Todo Mal no Muy mal Si Esto Como cuando yo estudiaba Había una nota Que era maravillosa Que era la de Muy deficiente ¿No? Pues esta película Es la apoteosis De eso Yo recuerdo una Que traía las notas Todas ponían MD Y decía que era matriculado ¿No? Así es que no No, no No era eso En fin Criaturas Como John Poquet Y todo eso La verdad que vaya Porquería Vaya decepción Vaya supuesto guiño Al fan Que son insultos O sea El malo de la película En Sudáfrica Es un señor negro ¿Eh? Bien Muy bien Bien hecho Ahora que está de moda Que los negros sean los buenos Pues ellos lo ponen malo Y encima en Sudáfrica Que un país negro Es que son unas lumbreras ¿Eh? Si Es que son unas lumbreras Vamos Son mentes privilegiadas Vamos Pero lo suyo Es que la llaman El CGI Oh Madre mía Que dos animales Nos salen Ese hipopótamo Devorador Y el rinoceronte Es que alucino Yo alucino Porque yo Desde el chiquitillo No sé Iba al colegio Y seguro Te me engañaron ¿No? Porque me dijeron Que los hipopótamos Eran herbívoros Y ahora resulta Que se comen A los tíos Por la cara Sí Yo creo que es que fue Esa mañana Fue El hipopótamo Fue al médico Y le dijo Mira tienes que comer Proteína ¿No? Te falta un poco de hierro Y como vio al soldado Que llevaba una escopeta En la mano Digo Bueno Pues será que me tengo Que comer fusil ¿No? Y ya digo Bueno Vaya con el tío también Una tapita de tío No viene Y luego El homenaje ese A la arma De aluminio De la primera parte Bueno La primera parte no De la película original Donde lo que hacen Es poner una linternilla azul En la ametralladora Y ya está Bueno No había presupuesto ¿No? Para la arma de aluminio ¿No? Poner un ley azul Y ya está Bueno No me va por culo Pero Lo que alucinamos Es después Con el rinoceronte El rinoceronte Se escapa De una jaula Donde no estaba En la escena anterior Se está peleando Con un tío En lo alto De la jaula Del rinoceronte Porque claro Debido a la pelea La jaula se cae Y se escapa el bicho ¿No? Pero tú ves que está en lo alto Se están peleando Y tú miras por la rejilla Y escuchas Pero Pero el bicho no está El bicho no está dentro Eso es que había ido A despecada En la esquina En la inferior izquierda Y entonces Pues yo creo que estaba Haciendo esfuerzo Para sortar allí El mon Y por eso no se veía Es por la puerta Se da eso Cuando rompieron las aulas Salió corriendo Buscando un poco De papel higiénico Porque el hombre Se sentía sucio Claro Se encontró Por medio Al malo Y lo partió En dos Y tú dices Bueno Esto yo creo Que yo no Esto que he visto No lo he visto Esa marcha atrás Al casarro Y ves Que el puto El puto rinoceronte No está pisando el suelo Va volando Porque le faltaban Cinco píxeles Para llegar A tocar el suelo Pero claro Se tenían que ahorrar Cuatro euros Ahora te los cuatro brillos Y que vueles Y digo Que está trotando Que va a estar trotando Por el aire Y se encontró Al tía Y lo Pero es que Lo partes por la mitad Lo cortas por la mitad Y te dicen Bueno Me pego una con nada Y yo puedo salir Volando para atrás Y caerme en algún sitio Y reventarme ahí Que es lo mismo Te pones igual Pero no partirte Por la mitad Es que vamos Es que Es terrible Es muy mala Cuando se ponen A correr allí Entre las casas De los pobres negros Que están allí Buscándose una vidilla Para ver lo que pueden robar Para comer O lo que sea Y esta gente Corriendo por allí Por las calles Mirándose tiros Y los pobres negrillos Mirándose ¿Qué pasa? ¿Qué es lo malo Esto aquí? ¿Qué haces? Espera que me ha sacado Mi pistola de verdad Hombre Oye, qué pina Qué pina Qué mala rodada Qué mala, ¿no? Pero esto es Un fiel reflejo De lo que era La anterior directiva De la Warner La película que rodaron Ahí De tapadillo Sin decir Ni anunciar nada O sea, prácticamente La anunciaron Cuando ya estaba En postproducción Y yo estoy En postproducción De hecho Y para rellenar catálogo En HBO Max O sea, esta película Una cicate Para apuntarse A HBO Max Bueno, vaya cicate ¿Eh? Vaya cicate Diría que es un chipote Vamos Sí Sí Hombre, yo lo que creo Es que Esto le iban a caducar Los derechos De Laser Y han dicho Vamos a hacer una peli Que si no nos quita Los derechos Y se nos queda la Sony Que no vea Esas nos van a bordar Que la diena de Warner Pues muy bien Que le den por culo Me gusta que le haya comprado Y que lo hayan mandado A todo el puto Ine Porque lo que le han hecho a DC Estos cabrones No tenían derecho a hacerlo Pues sí No tenían perdón De Dios Ni de Ni de todos los creadores De DC Vamos En fin Eso lo hemos dicho Desde el minuto uno Del podcast Si esta gente Hubiera dado Con unas personas Que conocieran el material Tenían oro puro Y habría Habido una competencia Con Marvel No ha habido competencia Pues ya está Pero no ha habido Competencia Por incomparecencia Exacto Exacto Porque DC Tiene muy buenos personajes También Bueno Yo tengo que confesar Que a mí siempre me ha gustado Más Marvel Porque bueno Para mí Mi superhéroe favorito Es el Spider-Man De siempre Y también me ha gustado Hulk Iron Man Thor Pero Thor de verdad No el puto payaso Este que han puesto ahora Y bueno De DC yo conocía A Superman Y a Batman Y me gustaban más Los TV De los cómics De Superman Pero yo no debo De reconocer Que esos dos personajes Nada más Superman Y Batman Le pueden hacer Sombra Al universo Marvel Cagando Porque son buenísimos Sí Sí Totalmente Pero bueno Ellos han decidido Tirarlo toda la mierda Con el Kevin Yusipolla Y todos esos imbéciles Y ya no Pues ahora En el INE Ya está Donde tienen que estar Pues nada Ya solo queda Que Zaslav Haga la caja Y ver si puede salvar La empresa De alguna manera Y ya está Y bueno Pues ya El título de la película Eraser Pues sí Borrarla de la memoria Y olvidarla de esta mierda Y no la veáis Totalmente